Esta noche, calle 11, hace esquina con la calle Arteaga número 27, Colonia Guerrero. ¿Qué hay aquí? El taller 8 de número A de letra, el taller Ochoa, que es la posada de la gráfica y le hace un buen guiño, desde luego, a posadas. ¿Quién la habita? Porque este taller grande, hay que decirlo, es una casa cargada de secretos que uno va recorriendo y se descubren cosas extraordinarias. Surgen de la mente de un hombre, que tengo aquí a mi derecha, que es Cristóbal Ochoa. Él no es Ochoa, sino Cristóbal Ochoa de apellido y da fundación justamente a este magnífico espacio. Cristóbal, muchas gracias por recibirnos. Gracias a todos ustedes realmente por invitarme. Pues déjame, saludo a Axel, a Mateo y a Daniel Ochoa, que son artistas que tienen aquí exposición, cada uno en distintos recintos. Ahorita vamos a hablar de lo que hace cada quien. Pero es que comenzar con el arranque. El taller lleva 27 años andando. 27 años ya. No era de este tamaño. No tenía todo este lugar monumental. Yo empiezo en un lugar aquí a la vuelta, muy pequeño. Bueno, pequeño en decirte era un cuadro nada más. Empiezo, hago mi primer mesa de serigrafía y ahí arranco. Y empiezas a hacerle trabajo a artistas que ya eran o se volvieron, o tuvieron muy alta fama. A ver, Axel, cuéntame un poco de estos 27 años, ¿quiénes han pasado por este taller? Híjole, muchos artistas. Para mí, realmente uno de mis maestros que realmente me pegó, me ayudó mucho y me enseñó demasiado, fue el maestro Alejandro Santiago, un maestro oaxaqueño muy importante. De ahí se vinieron muchos artistas. Está Demián Flores, Rubén Leiva, está el maestro Zárate, Villalobos, Amador Montes, Guillermo Holguín, en fin, una cantidad de artistas. Felguérez, me encontré por ahí. Felguérez, fíjate que me quedo yo de no poderle hacer obra, porque en ese inter me cambié al puerto de Veracruz, que es donde está otro taller, y no pude realizarle obra. Estaba el maestro Von Gunten, Ángela Gurría, que trabajó sus 10 últimos años aquí conmigo. Una favorita, Ángela Gurría, de este lugar. La veo uno por todos lados. Así es, así es. Para mí fue una gran maestra que realmente le aportó mucho al arte. La primera mujer en entrar a la Escuela de Artes en México. Cuéntale un poco al auditorio, porque son cosas de especialistas, ¿cómo trabaja un artista y un taller gráfico? Vamos a poner que alguien, Ángela, va a hacer una exposición donde hay pintura, donde hay escultura, donde hay gráfica. ¿Cómo se reparte en la tarea entre la artista y tú? Fíjate que es una pregunta muy buena en el aspecto de que el taller tiene que hacer una fusión con el artista para convertirse en una herramienta más de él. Entonces, cuando me platican a mí de que van a hacer una exposición, tiene que ser multidisciplinaria. Entonces, yo los apoyo paso a paso en toda su obra. Justo siempre con ellos de la mano, siempre he ido aprendiendo y nosotros los apoyamos en todas las técnicas que manejo yo en el taller. Todas las técnicas son muchas. Sí, muchas. A ver, déjame preguntarle a los demás, Ochoa. ¿Cuáles son las técnicas, Axel, que se desarrollan en este taller? Pues, por ejemplo, tenemos la serigrafía, la litografía, el grabado, la escultura, la joyería. Son varias de las técnicas que son como las más principales. Creo que hice mal la pregunta. ¿Cuáles técnicas no manejan? No, aparte que es un taller de experimentación. Entonces, aquí lo que nos gusta es fusionar todas esas técnicas. Entonces, estamos fusionando la serigrafía con el grabado, la litografía. Y queremos llevar los metales a eso mismo también, con la joyería. Déjame ahora preguntarte, Mateo, veo cada espacio intervenido. ¿A ti qué intervenciones te han tocado y qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, yo realizo la pintura, ahora sí que se podría decir que escultórica, pintura histórica, por mi papá, que es fundidor, maestro fundidor. Tenemos este taller de fundición y por mi papá me basó más a la escultura. Y detrás de ti hay una bicicleta que se quedó ahí atrapada en un muro. ¿Esa es una escultura o qué es para ti? Pues sí, sí, es una escultura porque va intervenida con pintura y pues se realizó escultura. Daniel, te toca ahora a ti. A mí, chicos. Encantado de tenerte por acá. A ver, Basquiat suena. Sí. ¿Te pusieron un rasero altito? Es que yo me incliné a la psicología y ya de ahí empecé más a ayudarle aquí a mi papá. Como he estado todo el tiempo aquí en el taller y a las obras y todo, pues siempre hemos tenido a todos los artistas. Entonces yo he sido como su asistente, ¿no? Entonces he aprendido de ellos. Entonces me empezó a llamar la atención y empecé a investigar más y más. Y uno de los artistas que me gustaron fue Basquiat y yo admiro. Entonces de ahí empecé a sacar como que mi estilo propio. Pero que se vea influenciado hacia ellos, ¿no? Sí, de pronto en uno de los salones volteo el techo y una reproducción de Miró. ¿Esa es tuya? Sí. Sí, sí, sí. Aquí la tengo también. Hay algo aquí como de renacentista, ¿no? Digo, sí me imagino que así habrá sido el taller. No voy a exagerar, ¿no? Donde Miguel Ángel la prendió. En fin. Exacto. ¿Traes expectativa en tus hijos y tu sobrino? Sí, fíjate que ahí es muy importante porque mencionas a Miguel Ángel. Yo estoy más inclinado a ese tipo de artistas renacentistas que aprendían, muchos aprendieron en los talleres como asistentes. Eran más como más informal en esa época más. No era demasiado pretencioso, no había una escuela, no era academicista. Sí había, pero era como que más informal, más informal varios artistas. A ver, te lo voy a preguntar directamente, Cristóbal. Tu padre fue militar. Así es, sí. Fue ingeniero militar. Y tú aprendiste a hacer máquinas. O sea, era más un taller de máquinas que un taller de arte. Y esa forma de trabajar la has trasladado al arte. Fíjate que se lleva de la mano todo, ¿no? O sea, igual la mecánica se me hace súper interesante. Yo, un motor lleva más de 5.000 piezas, o sea, si las desarmas, y es como un rompecabezas, ¿no? Y verla funcionar es increíble. A mí, por ejemplo, yo veo un carro, que todavía lo tengo, porque lo que se aprende y se estudia jamás se olvida. Oigo un carro y con el puro oído sé qué está fallando o qué le falta, ¿no? Entonces, llevar a la fabricación de máquinas de imprenta se me hace muy sencillo, ¿no? Cuando manejo la ingeniería. Allá abajo tienes una imprenta de 1930. Así es. Que rehiciste prácticamente esto. Era una antigüaya espectacular. A ver, la tengo suerte en pantalla. Cuéntame, ¿qué es esa imprenta? Es una máquina que me da el maestro Leo Acosta, uno de los litógrafos fuertes en México. Me la da porque desafortunadamente el gobierno, pues en su momento no le pudo apoyar para echar a andar esa máquina. Él quería poner un taller de primer nivel en México y no se pudo. Cuando sabe lo que yo hago, que construyo máquinas, me dice, esa máquina es para ti. Y prácticamente me la regaló, me la vendió, pero en nada, ¿no? Es la joya. Es la joya de mi taller. Y luego tienes este rincón ahí enfrente, donde hay un piano, ¿no? Y el piano está intervenido. Y al mismo tiempo, pues sí, en efecto, regresamos a Vázquez. Es una serie de figuras geométricas y de colores. ¿Hay quién fue en la intervención o fueron todos juntos? Daniel. A ver, Daniel, ¿quién hiciste esta máquina? En 1930 y de pronto, Salón de la Música, no sé cómo llamarlo. Ese es un encargo. Vino una familia, unos buenos amigos y me lo encargaron. Les gustó mi obra y me dieron su piano. Me dijeron que les hiciera algo de mi obra, ¿no? Entonces, también les gusta mucho la música. Ese era para una capilla en San Miguel de Allende. Entonces, empecé. También me gusta mucho la música. Entonces, empecé a combinar. Me gusta como despejarme todos mis pensamientos. Me gusta plasmarlos en mi obra. Entonces, ahí salió todo. Déjame ahora pedirte, Axel, que me digas dónde estamos. O sea, esto está... En fin, entiendo que tiene utilidad práctica, pero tiene utilidad estética también. Bien, entonces, sí quiero que me digas o que le digas al auditorio cuál es el escenario que nos alberga hoy en este... Que era difícil escoger, tengo que decirse al auditorio, dónde grabar esta conversación por la cantidad de rincones espectaculares. Pero escogimos este y yo te pregunto, ¿qué es esto? Bueno, lo que pasa es que mi papá nos transmitió lo que le ha vivido y lo que le enseñó mi abuelo, porque en su momento las máquinas de antes todas eran unas obras de arte. O sea, no había máquina que no le hicieran diseños, que no las decoraran. Hoy en día ya las máquinas son muy básicas, pero antes todo era una obra de arte. Es más, lo vemos en la arquitectura que hay aquí en el Centro Histórico. Todas las columnas, todo. Es lo mismo. Aquí mi papá ha dicho, no solamente es una máquina, es tu herramienta de trabajo y es parte de ti. Entonces, esto es un pulpo de serigrafía. Entonces, esas son máquinas de presecado, que básicamente aquí, en esta área de aquí arriba, no sé si más adelante tomen las fotos, queremos hacer una marca de ropa con los artistas. Entonces, se implementó esta área para eso mismo. Pero, pues, como es de costumbre, mi papá llegaron las máquinas. Y lo que hizo fue una escultura. Y me dijo, ¿sabes qué? No, están listas. Tráeme los botes de pintura, ahora sí que pon los plásticos en el piso y vámonos. Y de ahí, pues, todo esto se plasma. Déjame cerrar con un último tema. Estamos en medio de la Guerrero. Gracias. No es la primera vez que Calle 11 se presenta en la Guerrero, lo hemos hecho varias veces, pero siempre decimos Guerrero y digo, ¡cuidado! Y yo, la verdad, quizá porque trabajé aquí cerca, no le tengo miedo a la Guerrero, pero no sé si realmente sigue siendo un espacio peligroso o no. Y déjame preguntártelo más. Si un lugar como este, ¿no?, donde se hace arte, puede ayudar a cambiarle el rostro a la Guerrero, en cualquiera de sus sentidos, ¿no? Frente al real, si quieres, en el sentido de peligro, pero también frente a la imagen que tiene el resto de la ciudad, de la región. No, fíjate que es muy segura. Ahorita ya la colonia ha cambiado mucho. La violencia sigue presente en todos los ámbitos, porque desafortunadamente sigue habiendo falta de economía fuerte en este tipo de colonias. Yo tengo mucha fe ahorita en el nuevo gobierno. Ojalá ya haya un poquito más de apoyo a este tipo de proyectos. Sí se puede venir y cambiar con la cultura cualquier rinconcito que tú veas. O sea, si realmente tuvieran acceso toda la gente, que es lo que estamos tratando de hacer, yo mismo quiero hacer un museo aquí en la calle para que la gente disfrute de las piezas que se exhiben en ese tipo de lugares. Por ejemplo, ahorita hay una exposición importante, tanto en Bellas Artes como en la Academia de San Carlos, que me dio, me da la oportunidad de entrar a exponer a la academia. Esa obra que mucha gente no ha podido ir a visitar, quiero sacar en reproducciones comerciales, se puede decir, en lonas, para que ellos puedan ver esa obra que está expuesta. Los niños. Estoy viendo aquí que tus hijos se vuelven artistas, y que siendo un taller aquí podría ser una máquina de formación. Pero eso implica que niñas, niños, pues se animen ahora a ser alumnos del taller 8A. Fíjate que los tienen. Los tienen. Sí tienen niños que vienen a visitarlos. Bueno, hay unas calaveras a la entrada que hice gigantes en homenaje a Posada, la Catrina y el Catrín, que ahorita las va a intervenir un artista que se llama Carlos Serpa, uno de los más importantes o el más importante en el arte pop que tenemos con vida. El maestro Demián Flores, también uno de los artistas contemporáneos muy fuertes en México, deciden regalar su arte para la colonia, para que en esas calaveras que se convierten en aulas, vengan niños a recibir talleres gratuitos. Niños de la colonia. Cuéntame un poco, ¿quiénes son tus alumnos? Son niños de aquí, de la colonia, pero no nada más de aquí, sino que traen a su familia. Y no nada más, básicamente son niños. También hay chavos de nuestra edad, un poco más grande, que pues les llama la atención. O sea, pasan y lo que sea. O sea, han venido desde personas en carros muy lujosos, hasta pues chavos en situación de calle, que la verdad les llama la atención y tienen talento. Porque, por ejemplo, me he topado con gente que hace sus rositas de las latas de Coca-Cola. Entonces viene y hemos hecho algunas cosas que nosotros también aprendemos de ellos. Entonces aquí ya la cuadra ha sido como de la familia. Entonces vienen, mis alumnos no son como tal fijos. Si en un día tengo tres, otro día tengo cinco, otro día dos y así van. Y estás disponible siempre. ¿Lo mismo ustedes? Sí. No tiene opción. Es parte de la regla para estar aquí. Sí, aparte se les enseña un oficio, ¿no? Ya sea carpintería, soldadura, que se les enseña a soldar o pintura. O sea, se les enseña un oficio también más que nada. Mateo, ¿algo para cerrar? Que sigan viniendo más jóvenes, porque hay mucho talento aquí. Pues muchas gracias, Cristóbal, por recibirnos al taller Ochoa. Todos ustedes, de verdad es muy importante. La posada, así se siente uno en una posada. Lo recibe en una posada grande, generosa, llena de tesoros. En fin, ahí están las imágenes y su voz para dar testimonio. Gracias, gracias por recibirnos. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Bien, pues regresamos. No con mucho entusiasmo, la verdad es que estamos muy de gusto aquí, pero con entusiasmo de todas maneras, regresamos a Estudio. Nos vemos en un momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina